Ya ustedes saben, este otro método de entrenamiento que nosotros vamos a estar usando con Sancho y Mink. Ya te vieron el condicio, la habilidad, vamos a la piscina. Y luego el gimnasio, que ahí vamos a hacer un entrenamiento ya de fuerza. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con el manguito rotador, empujando el agua hacia afuera. Luego que termine aquí, vengo hacia adentro y luego el otro brazo. Ahí dije que trabajemos resistencia, pero sin ningún impacto. Si no vamos a tener mancuernas, bandas, nada. La única resistencia es el agua, pero empujarla. ¿Cuánto es? 20. Ahora vamos a hacer el externa rotation, de 0 grados hasta 90 grados. Miren, ¿qué van a hacer? Que van a tirar el agua hacia atrás. Así mismo, perfecto. Vámonos. 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 Dale, rotación. ¡Vamonos! ¡Aro! ¡Oh, oh, oh! ¡Alega, alega! ¡Alega! ¡Alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Más bajita! ¡Sí! ¡Ah, está igualito ahí! ¡Sí! ¡Ah, pues está bien! ¡Por eso se puede tomar para acá! ¡Usted sabe que no me dan! ¡Ey! ¡Vamos a dividir la posición! ¡Vamos a trabajar los hombros posteriores y el deltoide! ¡Miren lo que vamos a hacer! ¡Miren! ¡Cerrado y hago una apertura ahí! ¡Empujando el agua atrás de mí! ¡Así mismo! ¡Sí! ¡Después te lo voy a cambiar! ¡Mira! ¡Quince! ¡Vuede! ¡Bien he hecho bien! ¡Miren Navidad y яр ¡Ese fue en $1 que ezige Cinco. Cinco. Cuántalo, cuántalo. Dos. Treino. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Quien. Seguimos a lo mejor. Quien. Onze. Dos. Trece. Catorce. Quince. Unos. y es por abajo que esta subiendo abajo que lo estoy haciendo ahí y aquí no tan rápido no tan rápido sigan vamos a hacerlo aquí un poco más abierto ahora 3,2,GO sigalo, sigalo ahora si metelo, metelo para terminar 5 5 las manos aquí vamos en forma de Y empujando el agua hacia abajo y hacia arriba así los brazos rectos no te subes tanto así mismo así mismo si tiene que ser lindo suave, suave no te subes tanto los brazos y ahí, ahí si no te vayas tanto esto es aquí ahí vamos aquí ahí 2 2 2 2 2 3 ok 30 segundos lateral raise hacia arriba no baje tanto negro semi flexionados los codos imagínate imagínate que tiene una manguerna tiene una manguerna semi flexionados los codos un fin un fin un fin un fin un fin un fin voy a elevar hasta la altura del hombro no me sé sigilo 3, 2, GO! 3, 2, cambio, lateral, güey, de lado, vámonos Pedro, se han impresionado los todos, imagínate que tienen una mancuena, sígale Lateral ahora, no me quieran los puños, sígale, sígale No hay puño hacia abajo, güey, no me dejes caer los brazos así, baja, tranquilo Vamos, vamos Sígale 3, 2, 3, 2, cambio, lateral, güey, de lado, vámonos Tienen 2 minutos, ahora vamos a trabajar las piernas Un interno y un externo de la cadera, güey, ahí son ¿Cuál es, Cleo? 10 vueltas ¿Pero así? ¿Cómo? ¿Usted? 10 vueltas 10 vueltas O sea, o entra aquí y sigue así ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso, mira, 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 ahí para acá Y esto va llamando movilidad, elasticidad Luego cambiamos de pierna Eso, ahí muevan esa cadera Eso, ahí muevan esa cadera Eso, ahí muevan esa cadera Descansa ¿Te molestamos con la misma hora también? Mátame Otra vez, giro interno, giro externo de cadera Tranquilo ahí, que estamos debajo del agua 10 vueltas también ¿Yo le paro ahí? Eso es, tranquilo Aumenten el rango, ¿eh? Aumenten el rango, ¿eh? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no Otra vez, nos agarramos del bol de la piscina, vamos a hacer el leg swing, siguiente, crucen las piernas que están de apoyo y suben, bien hecho Grego. Esto bueno, traten de hacer resistencia, ahí quedan los van a hacer, si lo hacen hacia afuera, no lo de la rodilla, no se va tanto, ya está ahí, 10 cada pieza. Ahí mismo, flexión, extensión, vámonos, flexión de la cadera, extensión, síguelo, síguelo, vamos, más dinámico, no me aportes el cuerpo, síguelo. No te empujes atrás, ellos son las cadenas, ya, vamos, 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 El coronavirus no sé cómo merece, está bailando yo, ya no me da loco, este, el Dragon Ball es nuevo. Como siempre, nos vamos de dos en dos, cuando se vaya el negro y Grego, después van ustedes así, rodamos. Vamos en forma de high knees, como un spring a tal esquina. Vamos a ponerle velocidad, y fuerza, haciendo los brazos, haciendo las piernas, los otros van al mismo tiempo. 3, 2, go. Obviamente, vamos a usar los brazos también, para poder impulsarnos, vamos a hacer top jump, miren lo que van a hacer. 20 segundos. Posición. 3, 2, go. 1, 2, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 no tienen que llegar esa mano aquí abajo le hable de los brazos para que se impulsaran porque ustedes se van a quedar ahí mismo ven, miren mis brazos no es que los pongan ahí adentro los sumen para después que le empuje el agua no, déjenla ahí exposición otra cosa, trata de no sumergirte con la cabeza salta, de lo que sienta el agua vuelvo hacia arriba 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 1, 2, 1 bueniningro exacto vamos a hacer eso mismo pero con la pierna recta, no me doblen las rodillas, negro te sume un poquito más a ver si hay que irse más corto, ahí, ponte ahí boludo al término, tres, sin doblar las rodillas, pateando con la cadera y los bloquios, tres, dos, dos al término, no doblen las rodillas, no doblen las rodillas, no doblen las rodillas, no doblen las rodillas 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 5, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 1, 2, GO! 1, GO! 1, 2, GO! 5, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! ¡Gracias! Por el simple hecho de que estamos haciendo cruces sin descansar, eso lo hace más resistente. Yo lo que quiero ver es la extensión de los brazos en su máxima expresión. Tranquilo. ¡Go! ¡Gracias! Gregory, no vamos de uno en uno ahora. Tú te vas primero. Vamos a hacer un complementario. Vamos a llegar hasta la escalera por fuera. Si te cansas a mitad del camino, pausa, descanso y retoma otra vez hasta la escalera. ¿Y de vuelta? Sí. ¿Suave, suave? Suave, sí. Tranquilo. Tienes los brazos. No te vas primero. Tranquilo. Inteno. Tranquilo. No te vas primero. 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenemos tres minutos de recovery! Es decir, flotando ahí de espalda, usando los brazos y las piernas. ¡Vamos! Tres minutos. Encima de lado, vamos, flotando. Tranquilito ahí, en posición. ¿Así? ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Vamos! 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 ¡Empeoto ahí y yo! ¡Vamos! Pero vos estés solo... ¡En el aire! ¡ LIVE! ¡Adiós! ¡Agad م! ¡Aaah! ¡ Vern nämlich en el año! ¡AAAAAAAA! ¡Vamos! Villo, un cabecito ahí Claro, un idiota que ha caído ya No hay vista ahí, no hay vista acá Escaño, Villo Yo no sabía que era el negro Todo hielo Ya Ya Yo le he bajado a los pinos, Villo Villo, Villo Villo, Villo 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 Eh, eh, eh Oh, él voló ya Cuarenta Ya, Villo Ahora sí ¿Quién es? ¿Dónde está los brazos también? ¡Coño! Pueblo otra vez negro, aprieta el ato, perdón, aprieta el col ¿Viste la diferencia? ¡Tiempo! ¿Cómo? Un trabajo, una hora ¿Qué? ¡Guándeme por ahí! ¡Pána para ahí! ¡Pána para ahí! ¿Dónde está? ¡Entra abajo! ¡Vamos! ¡Oh, recuerdo!